En este video veremos ejercicios con anualidades de matemáticas financieras utilizando el método El presente video comprende 7 ejercicios por lo que se extenderá un poco el tiempo Para tal efecto tu deberás ir haciendo pausas ya que no leeré los casos Deberás hacer pausas para tomar nota de ellos, leerlo detenidamente, no escanear sino leer detenidamente Y lo que si iré viendo yo será desarrollándolo Para que veas el procedimiento, para que vayas elaborando tus plantillas de Excel Y luego entonces ir resolviéndolo a la par Mira, voy dejando también en cada uno de ellos la ventana del asistente de funciones Que utilizaremos para el cálculo de los mismos Como lo ves aquí, esta ventana, siempre las diferentes funciones nos dará esta ventana Que estoy en todos y cada uno de ellos Y entonces así los iremos resolviendo En datos, entonces tu pondrás según la redacción los datos de entrada Tendremos siempre esta parte de datos de entrada Y la parte de datos de salida Según lo que se pida Entonces así es como iremos resolviendo Por lo tanto la área de trabajo La área de trabajo será esta Entonces será nuestra área de trabajo Bien, es el caso Entonces comencemos con el primero Se trata de Aquí tenemos un cálculo de como una anualidad de 1800 Ya que Ya que Corresponde a 60 60 pesos actuales Que se multiplican por 30 En los 30 días Entonces sería un ahorro mensual de 1800 Si son 25 años En 12 meses Serían De 12 meses cada uno Pues todo 300 Meses en 25 años Y la tasa de interés del 1% Lo único que tenemos que hacer es calcular entonces El valor futuro de estas anualidades Conociendo las anualidades Por lo tanto Esta es la ventana que nos dará El asistente de funciones Que será esto Este que llevamos aquí Bien, entonces Asistente de funciones Una vez estando posicionados en la casilla Donde lo queremos Y le decimos que queremos el valor futuro Veamos que es la misma pantalla La misma ventana que nos abrió El asistente de funciones Entonces la tasa El 1% El número de periodos Que son los 300 Y el valor del pago El valor del pago Lo voy a poner negativo Entonces nos daría El valor Como ven aquí Ya nos está dando el resultado Resultado de la fórmula 3 millones y pico Entonces damos el enter Y aquí lo tenemos 3 millones 300 900 900 900 300 Tal cual Tal cual lo podemos ver Ver aquí En esta parte O en esta Mejor Mejor en esta Aquí está Es un ejemplo sencillo Entonces el cálculo Al futuro Dado en realidades Pasamos al segundo ejercicio El ejercicio 2 Ustedes lo leen detenidamente Y nos pasamos entonces Al valor presente Que es el costo Del auto Que es 120 mil A una tasa de interés Del medio por ciento Mensual Y si son 3 años Lo que va A A Tener este Este ejercicio En 12 meses Si aquí tenemos 3 años En 12 meses Tenemos 36 pagos Entonces hacemos La multiplicación Tal como está aquí Como lo puedes ver Aquí lo pones Lo dejas representado Y Y eso es todo Entonces tenemos El valor presente Tenemos que calcular Por lo tanto El valor de la anualidad Esto se le conoce Como recuperación De capital Vamos a recuperar Los 120 mil En 36 pagos Al final de cada mes Hechos al final De cada mes Por lo tanto Llevamos al asistente De funciones Nuevamente Y le decimos Que queremos El valor del pago El A Es igual A pago Y aquí te dice Lo que hace Calcule El pago De un préstamo Basado en pagos Y tasas de interés Constantes Aceptamos Y le decimos Que la tasa Es esta El número De periodos Es este Y el valor actual Si lo pongo Negativo Me lo devolverá Positivo Entonces aquí lo tengo Ya me lo está dando 3650 Valor actual No perdón Es el valor Del pago 3650 Entonces ahora Si Vamos enter Y tenemos Los 3650 Iguales a los que Tenemos calculados Aquí representados Ya de una manera Gráfica Como lo tenía Yo ya he hecho Preparado previamente Como lo verás Entonces Este Es el cálculo De un A Dado P Pasamos al tercer ejercicio Entonces tú lo lees Como te digo Tranquilamente Y procedes a hacer Una plantilla Con estos datos De entrada Con estos datos Que tenemos aquí Y dejas esta parte Para datos De salida Que ha quedado ya El resultado Lo voy a borrar Para que Para que lo hagamos Nuevamente Veamos Entonces Y aquí tenemos Bien Vamos a ver Tenemos que es El 2% De la tasa De interés Real Interés Efectivo Anual Lo colocamos En esta parte Luego Luego entonces Tenemos aquí Que son 52 Semanas En un año En 15 años Que es el Que aborda El ejercicio 15 años Como puedes ver aquí 15 añitos Este Multiplicas Esta operación Y tendrás Un total De Número De periodos 52 Por 15 780 Arroja La Fórmula Vamos aquí Rastrear Precedentes Entonces Vamos a ver aquí 780 Efectivamente Está marcado Con números Por supuesto Por eso no Boleto Entonces Y aquí tenemos La tasa De interés Semanal Bien Este es muy importante Este cálculo ¿Por qué? Porque no podemos Trabajar con esta Ya que esta es una Tasa efectiva anual Tendremos que convertirlo A A capitalización Efectiva Por lo tanto Hacemos Esta operación Tendríamos que hacer Esto Convertirla ¿Cómo? Si vamos de un periodo grande A un periodo pequeño Es decir Del anual A semanal Tendríamos que Sacar la raíz De 52 Que es efectivamente Lo que hemos hecho En este punto Sacamos la raíz De De este Obteniendo Este resultado Que tenemos aquí ¿Verdad? Obteniendo este resultado Ese es el primer paso El segundo Pues ya Muy sencillo Nada más Es consistir En calcular El valor futuro Lo que se acumula De esos 200 Lo que hubiera acumulado Si no hubiese hecho eso Bien Pues entonces Llevamos nuevamente Al asistente de funciones Como lo vemos aquí Y le decimos Valor futuro Valor futuro De la tasa De Esta La semanal Como lo tenemos Representado acá El número De periodos El número De periodos Tenemos Que es 780 Vean Vayan viendo Todos estos datos Que nos está dando Como lo tienes aquí Como se van Son los mismos ¿No? Para ir Aprendiendo esto Y ya más fácil Será con problemas Complejos Ahorita son Problemas sencillos El pago Lo tenemos aquí Que sería Si yo lo pongo Negativo Me lo dará Positivo O viceversa Y me da el resultado 181 Que es lo que vemos Lo que vemos aquí O también Ya lo habíamos visto Y como no lo había Arrojado acá Bien Pasemos al ejercicio 4 En este caso Pues bueno Le vemos Que José María No sabe Si como lo trató Con Televisa Por 7 años Luego recibirá Esto Este dato Hay que colocarlo Aquí Porque vamos A llamarlo Lo vamos a llamar Lo vamos a mandar Llamar Y aquí Como lo pueden ver Entonces lo hacemos Así Luego colocas Este 7 Aquí En donde Y este 10 Por este 10 Ya que son Este dato Te lo están dando Que son 7 años Como lo ves aquí Y que es el 10% Que tenemos aquí También Estos datos Los vamos a llamar así Aquí Este dato También lo tienes Aquí ya Y entonces El área de salida De trabajo Va a ser Esta Y por supuesto El resultado Ya Ya lo habíamos Lo había puesto acá Lo había contemplado Que es este Sin embargo Lo hice con Con una instrucción lógica Con una instrucción lógica Que puedes ver aquí Entonces Lo puedes ver Mira Entonces ¿Qué pasa? Me va a poner Según el caso Yo voy a borrar esto Y vamos a ver Que sucede Entonces Nosotros le decimos Tenemos los datos Aquí vamos a comparar Entonces Un caso de analidades Con un valor presente Que vamos a mandar Llamar en el asistente De funciones Un valor presente Un valor actual Entonces Es inferior Es inferior a Lo que paga Televisa Con respecto a lo que paga Tavia Azteca Por lo tanto Le convendrá Mejor Irse Tavia Azteca Y veamos Galar enter Si efectivamente Se coloca Tavia Azteca Entonces Está colocado Aquí estamos Asistente de funciones Y decimos Entonces Valor actual De tasa De tasa Del 10 En la pérdida De 7 Y El pago A lo menos De 4 Pero para Constatar Lo que estaba diciendo Anteriormente Entonces Vamos a ponerle Aquí Que Televisa Por ejemplo En lugar de darle 4 millones No pues nada Yo no quiero que te vayas Con los Con la competencia Te ofrezco 4 y medio anual En cuyo caso Ya El valor presente Sería 21 mil 900 21 millones 900 En lugar de 20 Y por lo tanto Aquí cambió Y se pone Televisa Podríamos hacer Entonces aquí Todavía aprovechando Esta oportunidad De que estamos aquí Aquí en datos Te vas a datos Y le dices Que tal un análisis Y si te vas a análisis De hipótesis Este fichero datos Desplegable Análisis de hipótesis Te vas a Por ejemplo Buscar objetivo Verás Vamos a ver Buscar objetivo Se me ocurre A mi poner Esta celda Esta Con el valor De 20 Para que fuese Indiferente Igual que este Igual Televisa Cambiando cual Cambiando Igual de Televisa Cambiando esta Y entonces le doy Y me dice Mira Si tu le ofreces Si te ofrecieran 4 millones Vamos que si te ofrecen Más de 4 millones 108 1110 Entonces te vas Por Televisa Pero si te ofrecen Menos de ahí Te vas por Trega Azteca Entonces este sería Este sería Esto que estoy haciendo Aquí Es un buscar objetivo Un ejemplo Un análisis Pequeñito De sensibilidad En donde le estoy Sugiriendo Dame un valor Dame un valor Que sea comparable Verdad comparable Para poder tomar Decisiones Con respecto A A esto Bien Que bien que se aprovechó La oportunidad Para ver este Cancelamos Y nos venimos Entonces A Al problema Número 5 El problema 5 Nos dice Vamos a ver Tú lees detenidamente Vamos a poner Los datos Para que los Copies Copio los datos Una empresa decide Comprar un equipo usado Cuyo precio De 80 mil Para Reparar maquinaria Pero solo cuenta Con 50 Para pagar Al contado Por tanto Los 30 restantes Son los que va a solicitar Entonces vamos a contestarlo En 3 partes Dice Si le prestan La diferencia De por ciento Blablabla Tú ya lo vas Viendo Y lo Tomas los datos Enciso B Y Es decir 3 formas De pago Bueno Voy a Hacerlo un poquito Yo creo que aquí Lo dejo Ahí así Para poderlo apreciar Las preguntas Y las respuestas Entonces Esta área Será el área De trabajo Desarrollas una plantilla Excel Donde vas a poner Esta Esta área De estos datos Que equivalen A la anualidad De los 30 mil De verdad Entonces Que sería La anualidad Vamos a ver Ah Aquí Este dato Te lo están dando Aquí Si le prestan Y pagar cuotas De tanto Entonces lo colocas Este dato Aquí Este dato Lo pasas Tal cual El 10% También te lo están dando Y Y los 30 Es la resta De los 80 De los 50 Dejamos para contestar Esta área Aquí contestaremos El inciso A El inciso B Y el inciso C Que nos piden Cosas distintas Nos piden el tiempo Será este ¿Cuánto tiempo Se demorará? ¿Cuánto tiempo Se demorará? Esto que tenemos acá Luego aquí tenemos Que nos piden De cuántos Montos Serán las cuotas Anuales ¿Verdad? Será este punto Y en la Y te piden La tasa de interés Que estoy aplicando Esta Entonces bueno Pasamos a eso He puesto aquí Ya las ventanas También de solución Del ejemplo Entonces vamos primeramente A calcular El tiempo Llamamos al asistente De funciones nuevamente Que es el que no resolverá Esto Estamos utilizando Excel Que es muy cómodo El tiempo Se considera el NPR Que sería el pago En el caso de Excel Aquí está Calcule el pago De un préstamo Basado en pagos Y la tasa de interés Es constante Bueno Estoy calculando el pago Tenemos que irnos a NPR Si NPR No lo tienes En las últimas En las usadas recientemente Y que bueno que ha sido Este el caso Te vas a financieras Y te buscas NPR Entonces Lo encontrarás Esto está en un orden alfabético Y aquí lo tienes Entonces El número de periodos Y le decimos Que la tasa Es del 10 Le decimos Que el pago Es de Este que tienes aquí Y le dices Que el valor actual Recuerda Uno negativo Y el otro positivo Si no te dará Un tipo de error X Y aquí ya te da El resultado Cuatro Efectivamente En cuatro años Logras Liquidar El resto O sea Los treinta restantes Al 10% Pagando En el mil Pico De unidades monetarias Vamos al inciso B A ver Aquí nos piden Si le prestan la diferencia El 10% En seis años Te están dando El dato de seis Hay que colocar entonces NPR Seis De cuántas serán Las cuotas anuales Le vamos a decir Que Insertamos la función Pago Ahora si tenemos La función Pago Usa recientemente Y lo tengo aquí Más rápido La tasa Va a ser la misma Del 10% Puedo colocar El punto uno Inclusive Si quiero O llamo La referencia Y luego le digo Que un seis Que es lo que me están diciendo Y el valor actual Sé que es treinta Entonces Menos treinta Y el pago Me ha quedado De Seis mil Ochocientos Ochocientos Punto Veintidós Céntimos Y ahí está ya La solución Del caso De esta manera Lograría liquidar El resto Los treinta mil Por último La tasa Dice si le prestan La diferencia A los treinta mil Que ya sabemos Pagando cotas De tal Que nos lo están dando Aquí Y en cinco años La N Entonces Que tasa de interés Le estarían Le estarían aplicando Nuevamente Resistente de funciones Y ahora Nos vamos A tasa Entonces Usamos La tenemos aquí No la tenemos aquí Nos vamos a Financieras Y le decimos Que nos dé La tasa Como está En orden alfabético Sé que se encuentra Aquí Y Le dices Que son cinco Que nos están dando El dato Que son cinco Sabemos que son Que son treinta Voy a ponerlo negativo Y el otro positivo Entiende Que uno es préstamo Y el otro La devolución del mismo Entonces El importe Me lo estaban dando Ya directamente Que eran Este que está aquí Ocho mil Ochocientos Ochocientos Y nueve Ochocientos Ochocientos Centimos Y aquí Esto Bueno Usa recientemente Y aquí Usamos Tasa Pues aquí La tenemos Tasa NPR El NPR Veamos Son cinco Años Por lo tanto Nos colocamos Cinco Le decimos El pago El pago Negativo Como Ocho mil Ochocientos Sesenta y nueve Punto Ochenta Y se trataba De De Una anualidad No Del valor actual De treinta mil Que es lo que Nunca nada Y efectivamente Aquí lo tenemos Algo sucedió Pero no me he enterado Bueno Ya está Catorce Punto Sesenta y dos Por ciento Anual Bien De esta manera Que ha resuelto Los tres Las tres incógnitas De este problema Continuemos Con el ejercicio Seis Este video Ya se nos está Yendo un poco Del tiempo Vamos Vamos Viéndolo El número Seis Estima Que el costo De mantenimiento De una nueva Máquina Será de Mil cuatrocientos Dólares El primer año Y que este Aumentará En cien Esto se llama Un gradiente Aritmético Ya que va creciendo En unidades Monetarias El costo Del mantenimiento Iguales En cien Cada vez De mil cuatrocientos Hasta el año siete Si es en siete años Será un total De dos mil El mantenimiento Del último Año El costo De la máquina Es de doce Mil dólares Entonces Tú necesitas Ver cuánto Requieres tener Para Para tener El dinero Suficiente Para comprarte La máquina Y para pagar El mantenimiento Entonces El costo Del dinero Es del cinco Por ciento Entonces Es muy sencillo Este cálculo Mira lo que Tienes que hacer Es calcular Lo que tienes que hacer Es estos valores Colocarlos En una En un renglón O en una columna Como tú gustes Colocar También este dato Del cinco Por ciento Y en esta parte Que tenemos aquí Colocar En esta parte Vamos a colocar Esta fórmula Esta fórmula Que está aquí Esto Bueno Existente de funciones En todas y cada una De las celdas Vamos a colocar esta Y dejamos esta parte Para La respuesta Que no es más Que la suma De O hacer la suma De estos dos Realmente Bien Entonces Este Aquí Que sería el primero Vamos a mandar Llamar al asistente De funciones Y le vamos a solicitar El valor actual Ya que Va a ser comparado Todo a valor actual Ya que tenemos Este Valor De los doce Actual Estos para nosotros Son siete valores Futuros Estos son siete valores Futuros Están dando Del uno Al siete Por lo tanto Como son valores futuros Tenemos que trasladarlos Al valor presente Y compararlo Con el de valor Que ya tenemos De los doce De contado De la máquina Valor presente Porque es de valor De contado Entonces Mil cuatrocientos Como le hacemos Lo voy a colocar aquí Y ya nada más Representamos los datos La tasa La tasa Es precisamente Donde te hayas Donde hayas colocado El cinco por ciento Que está aquí El número de periodos Es uno Es uno Para este caso Al correrlo Hacia la derecha Cogerá el dos Cogerá el tres Y así sucesivamente No hay pago Solamente valor futuro Que sería este Entonces lo único Que vamos a hacer Es colocar en esta celda El valor Nada más En esta La fórmula Ya después Solamente Llenaremos Hacia la derecha Hasta aquí Bien Tenemos que tenemos esto Le das enter Y sabes que el valor actual Es mil trescientos treinta y tres ¿Verdad? Mil trescientos treinta y tres Y Y solo llenas A la derecha Es muy importante Nada más una observación Que al momento De hacer esta De colocar este valor Este que estoy seleccionando Es F4 F4 ¿Para qué? Para que Este no se corra Para que se quede Fijo Anclada Esta celda Y entonces Para cada uno De estos cálculos Restantes Dos otros seis Efectivamente Cogerá el cinco Y no nada Que haya acá En el M Y en el N Etcétera Estos por supuesto Que estos no los anclas Estos dos No ¿Por qué? Porque después vas a querer Que Que coja el dos El tres El cuatro Y este siete Y que coja Mil quinientos Mil seiscientos Mil setecientos Y así sucesivamente Una vez Que tienes Determinados Estos valores Estoy seleccionando Como ya no estás A la derecha Hasta el siete Nada más Pides la sumatoria Ya que están todos En su valor actual Al estar todos En su valor actual Pides la sumatoria Y son efectivamente Nueve mil Setecientos Veinticuatro Dólares Con tres centimos Por lo tanto Lo sumas Sumas estos dos valores Y obtendrás El total Que eso es la cantidad Que Que nos están pidiendo Determinar Resultado Del ejercicio Seis Siete Este es ya Un poquito más complejo Este es un ejercicio Ya para Si hiciste los Si has entendido Los ejercicios anteriores Y que hayas resuelto Otros Algunos Pero más Si ya has visto Los tutoriales anteriores Los seis Tutoriales anteriores Que se encuentran En mi página Web Este Vas a estar en condiciones Seguramente De poder contestar Este con facilidad Entonces te pido Que lo leas Con calma No escanees Léelo Toma nota De los datos De cada uno De estos datos Dando Por premura El tiempo No lo leo yo Tú das pausa Y lo lees Y entonces Este Nos vamos a A contestarlo Este se resuelve En varios pasos Voy a Voy a tratar De hacerlo Un poquito sistemático Para que se Para que se entienda Los quinientos mil Pues la herencia Es el total Así que este es Un simple dato El n Sabemos que son Ocho años También Solo introduces Este dato Pero aquí Ya tendrás que Decir que Como son pagos Semestrales Aquí ponemos Un 2 El número De capitalizaciones Por año Son 2 Ya que Verá Entonces Ponlo que es Un 2 Que es el valor De M Te dan la tasa De interés Efectiva anual Por lo tanto Lo pones Tal cual Automáticamente Sabes que Ya van a ser Aquí 16 16 Aquí en Fórmulas Rastriamos Este precedente Y sabes tú Que Ya sabes que son 16 Ya que son 8 por 2 8 por 2 Van a ser 16 capitalizaciones Del ejercicio Y entonces Si hay que calcular La tasa Esta que tenemos Aquí La tasa De interés Con esta fórmula En esta celda Ya que Ya que Efectivamente Se trata De un ejemplo De interés De un ejemplo Con capitalizaciones Semestrales Entonces Tendremos Que convertir Una tasa Efectiva Anual Que den 6 A una tasa Efectiva Semestral No es el 3% Si es el 6 anual No es Como es efectiva Si fuese nominal Solamente dividirías Entre 2 Y tendrías el 3% Sin embargo Como se trata De una tasa De interés Efectiva Anual Tendrás Que sacar La raíz Cuadrada De ella Y como entonces Elevándolo A la 1.5 Donde está aquí Y obtenemos La tasa De interés Efectiva Es el paso Ya el primer Calculo Importante Cada uno De estos pasos Es sumamente importante Ya que ese resultado Sería totalmente Diferente Si es que no lo Samos así Y entonces Terminamos el valor Del cupón He puesto aquí Como se determina El cupón Simplemente la tasa De cupón Por el valor Nominal Así se determina El valor De un cupón De un bono Sencillo ¿Verdad? Bien El valor futuro Hay que hacerlo ¿Cómo? Como ya sabemos Como hemos venido Haciéndolo El valor futuro Se determina Tenemos entonces Que la tasa De interés Corresponde a esta La tasa De interés Aquí nuevamente Lo voy a Lo voy a representar Así Te piden La tasa De interés Bueno Pues es esta Que tienes aquí Esta es la tasa De interés La efectiva Semestral Luego el número De periodos El número De periodos Que son Aquí lo tienes Dieciséis Estos que están aquí Dieciséis Estos ¿De acuerdo? Y Tienes El valor El valor Aquí Verás Cupones Aquí está Aquí lo puedes ver Aquí está Se ha quedado así Los cupones Que sería la anualidad En este caso Anualidad Entonces el valor Del pago Y por supuesto Tendrás que Colocar También al final De la operación El valor Al final El valor De la herencia De los quinientos Y aquí lo tienes Obtendrás este valor Haciendo pausas Y equivocándote No importa Tú tendrás que llegar A este valor Que es el siguiente cálculo Importante Después Como las cosas cambiaron Te están diciendo Que es el siete Cinco Entonces colocar Este dato Que tienes aquí Pones esta parte Y con él Determinas nuevamente El valor Actual Entonces Pasemos a explicar Este Y aquí está La fórmula Aquí está la fórmula Con el asistente De funciones Pides el valor Actual Con qué tasa Te van a pedir La tasa Entonces La nueva tasa Que es esta ¿Con qué número De periodos? Con 8 Porque ahora Va a ser anual Este Perdón Vamos este Este Y el de 23 El de 23 Que sería el valor Futuro Este que tienes Aquí Aquí está El valor Futuro Apuesto negativo Para que me lo devuelva Positivo Y Obtendrías Entonces Aquí El valor Futuro El valor Actual Perdón 446.840 0.09 Este es el siguiente Paso Por último Vamos a Terminar El caso Las cosas Cambiaron Normalmente Como hemos visto Y nos están diciendo Que Ahora es la tasa Que se paga El 5.5 Y este caso Si lo teníamos Ya sabemos Que son 10 El valor De la N Los colocas Entonces El 5.5 Y el 10 Y vamos a Determinar Lo que nos pide Cuál es El monto De los Cupones Tal como viene Tal como está Aquí Y aquí lo vamos A poner Para tal caso Lo que vamos a hacer Es llamar Al asistente De funcionar Nuevamente Y Vamos a Solicitar Esta ventana Para trabajar Sobre ella Y obtener El resultado Final Entonces Nos ponemos En donde lo queremos Que es aquí En la casilla Amarilla Que he puesto Aquí amarillo En amarillo Y vamos a pedir Por supuesto Como se trata De los cupones Vamos a pedir La instrucción Pago Y Nos pide La tasa Donde tenemos La tasa Donde lo hemos puesto Aquí Que es el 5.5 Nos pide El número De periodos Donde lo hemos puesto Aquí Que son 10 Y nos pide El valor actual Cual El último Que hemos determinado Con un valor Negativo Para Que nos lo arroje Positivo Y efectivamente Tenemos el resultado 59.280 Que es Lo que Va a recibir 59.980 Está acá Lo pongo Lo pongo Aquí en negro Para que Se aprecie mejor Y con Ahí tenemos Entonces El resultado Que es equivalente A Este que tenemos Acá Lo que hemos puesto Aquí Igual Igual a él Bien Espero que De esta manera Haya quedado Haya quedado Hagan quedado Claros Yo seguiré Perdiente De dudas Y comentarios Admito Que Supongo Que Un poco Pido un poco Rápido Pido una disculpa Por lo rápido O algunos errores Que luego se cometen De pronto Pero Nada que no se pueda Soccionar Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!